Hola, ¿qué tal? Yo soy Estela. ¿Qué está pasando entre Segundo y Miranda? ¿Segundo está sospechando algo o qué está pasando? Míralo. Estoy acá en la estancia y se nos quedó la camioneta. Ay, pero qué desgracia. Me parece que nos vamos a tener que quedar a dormir acá. Pasar la noche acá en el campo no es lo mismo que en la capital. Nos podemos comer juntos. Perfecto. Dice bien, dale, comemos un chorizo, una morcilla. Ir al asado a hacer el papel del boludo, mucho mejor. ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Somos los que estamos o viene alguien más? Yo avisé en la radio, pero no sé, nadie confirmó, no tengo idea. ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay, la puta se lo parió! Te vi como de la boca a Rama en el sanatorio, ¿me estás jodiendo? Tengo que salir a una cuestión, esto. No le quiero dar explicaciones a mi suegra. Yo estoy en mi habitación con dolor de cabeza. Buenas noches. Hola. Qué pena que no vino tu marido, el fachero. ¿Y tu marido, Miranda? Oíme, mi... Decime dónde está Miranda. Tengo que contarte algo muy importante. ¿Te vas a pasar algo con los chicos? No, 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 yo quería ponerte al tanto de que tu señora no está... Yo como que estaba muy sola y no tenía a quien me... Me ayúdeme. Y ahí apareció segundo que él me cuidó como nadie. En esta casa no usamos palabrotas. Cagamos. No, soy muy mal hablada. ¿Y cómo terminaste con una mira como Susana? Nos llevamos bien en la intimidad. Ah, bueno. Qué suerte que tuve. Por decir que no al casamiento porque no sé dónde estaría ahora. Teniendo sexo salvaje y desenfrenado. Hola. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Estás enfermo o algo así? Porque me dijeron que no venís hoy. Buen día, dormilón. No te preocupes que ya llamé a la radio para que te cubran, ¿sabés? Igual me gustas así. Mucho. ¿Sabes que cuando escuchaba algún tema de aquellos días sentía que estábamos conectados también ahí? Sí, también. Solo me agendan, Pipus. Mañana tenés que ir a buscar tus estudios de ADN. Te cita acá porque quiero hablar un poco con vos como de unas cosas que tuve pensado en este estudio. Dale, te escucho. Bueno. No está todo claro, está todo bien. No está todo bien porque no podemos estar juntos ni lo que más quiero. No está todo bien. Bueno, se verá hasta tarde. ¿Qué hablás? Están los resultados del ADN. ¿No sabías? Pará, te voy a ver. No, no, no te vayas sin decirme lo que me ibas a decir. Bueno, pará, ya seguimos conversando. Perdón, ¿interrumpimos algo? Mil veces me enamoré de Mina, pero no me dolía. Ahora me enamoré de esta Mina, por ahí me enamoré en serio. No me doy la atención, por lo menos mejor. En un momento le metí un beso. Como que odio la media tinta. Si sale mal, que salga todo mal. Rock and roll. ¿Qué fue eso? Soy hijo tuyo, vivo. Lo siento muy solita. Salve, río. Chicos, saludan al amigo de mamá. ¿Cómo va? Cuanto rulo a él, hombre. ¿Qué pasa? ¿Después de 20 años necesitas un tipo como yo, un tipo más varonil, un tipo así con barba, medio rústico como este, medio morrudo? ¿Es eso? ¿Vos me querés a mí? Ay, perdóname, gordo. Perdóname, tío. No, yo no te quiero. Pero si vos sos un sol. No, 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 no. Ese es mi hijo, eh, Pipo Roche. Es un Pipo Roche auténtico. ¿What? Sí. Si no sabemos que no hay un nuevo agredero, entonces podemos volver a hablar de la venda de tus acciones, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece bien. Me parece que la tenemos que hablar cuanto antes y ya acabar con esto de una buena vez. No, Berta, no. No la vendas. Yo sé que vos no querés hacer eso. Tiene una familia armada, tiene marido, hijos. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Se terminaron con mirar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar el amor por otro lado. Mirá lo que hiciste. Esa es la camuta que nos pegamos, nos matamos. ¿Qué pasa, Lourdes? A la noche, cuando todos se fueron a dormir, se bajó el peticero. Sí, lo que hiciste anoche. Mirá lo que es este body tallado a mano. Si vos dejás pasar esta oportunidad de encontrarte contigo, después ya va a ser demasiado tarde. Diego no va a volver. ¿Todo lo vamos a dar? Sí, sí, sí. Toda la foto. ¿Segundo? No, no, no. ¿El teléfono? No, no, no. ¿El teléfono? ¿Vamos a que pasa? ¿Lourdes qué pasa? ¿Qué pasa acá? Vos hacé tu vida, sé feliz si podés, pero a mí déjame en paz.